¿Cómo están amigos de Vivir en Cancún? Soy Alfredo Paredes, les saludo con gusto como siempre. Esta vez vinimos al hotel The Rift Coco Beach y vamos a ver pues qué tal es hospedarse aquí en una noche, todo incluido porque además tiene opción a plan europeo, pero bueno, vamos a ver de qué va todo este asunto. ¡Vamos a ello! Bueno, como es costumbre pudimos entrar antes del horario de check-in, que como es costumbre también es a las 3 pm, aquí nos permitieron entrar desde las 11 de la mañana, aunque llegamos a eso de las 11.30, dejamos nuestro equipaje encargado con los botones, con el bellboy y ya nos estarán avisando o tenemos que acercarnos a las 3 de la tarde para cuando esté libre la habitación y la podamos ocupar por lo pronto y como también es costumbre, vinimos al área de alberca donde también está el snack bar para empezar a degustar de los alimentos y también bebidas. Ojo, cuando se hospedan acá, supongo que dependiendo del color viene si tu estancia es en plan europeo o es en todo incluido, en nuestro caso es todo incluido y bueno, tenemos que empezar a disfrutarlo desde este preciso momento. Ahora, con respecto a los alimentos y las instalaciones a través de Booking y de otras plataformas donde la gente deja sus opiniones, estuve viendo de todo tipo, muy buenas, muy malas, unas calificando bien, otras completamente descalificando tanto el servicio, los alimentos, instalaciones y demás, pero mis conclusiones de todo esto vendrán conforme va avanzando el video, así que no te pierdas de un solo instante. The Reef Coco Beach está ubicado en calle Flamingos, Manzana 7, lote 1, Colonia Luis Donaldo Colosio, en la región 6 de Playa del Carmen. Tiene 196 habitaciones incluidas las que tienen vista parcial al mar y vista a la alberca, distribuidas en diferentes categorías que podrías consultar en su web. Lo que no tiene es acceso para discapacitados y tampoco te garantizan la asignación de cuartos en planta baja. Cuenta con un restaurante buffet, uno japonés, uno italiano, uno mexicano, un snack bar y un sports bar. Y para bebidas tiene un lounge bar, azul 48 que es el bar de la piscina y el tabaco and run. El snack bar se llama El Palmar y ofrece lo mismo que cualquiera, desde hamburguesas, papas a la francesa, burritos, hot dogs, guacamole y varios combos que puedes solicitar. Yo pedí unos nachos y guacamole y el sabor estuvo realmente bueno, aunque la presentación no tanto, pero tú la puedes ver aquí. El menú completo lo puedes consultar en su página web, te dejo el link en la descripción. Bueno, pues nos acaban de entregar la habitación, era a las 3, pero bueno ya son 3.28, la verdad es que el recorrido sí está un poquito alejado de la recepción. No importa, el bellman, el chico del botones, nos encaminó hasta acá y la verdad es que su servicio estuvo muy bueno, nos estuvo explicando cómo llegar, algunos atajos para poder bajar a la alberca cuando terminemos aquí. Y bueno, vamos a iniciar con la habitación. Es una habitación superior, doble, aquí en el hotel Riff Coco Beach. Venga, lo primerito, bueno ya saben, el baño casi siempre está aquí, ahí salgo. Lo mismo, la verdad es un baño bastante sencillo, lo bueno es que tiene un espejote por ahí, aquí para que ustedes puedan verse todavía mejor. Y el espacio de la ducha, pues se ve normal, normal para una habitación doble. Ahí están las toallas, ok, y bueno, listo de este lado. Ahora vamos, ahora vamos a ver pues qué onda con las camas, a ver si está. No me voy a sentar ahora ni a subir a ninguna porque vengo en ropa de playa. Recuerden que estuvimos un rato ahí en la alberca mientras nos entregaban la habitación, pero bueno, así de rápido voy a encender la luz. Ok, acá hay pues esta iluminación, eh, muy light. Por aquí, miren, ya está el área de las dos camas. Esta, como les digo, es una habitación doble. Aquí tenemos ya las maletas de todos los amigos, ahorita van a venir ellos por ellas, para que se la lleven a su respectiva habitación. Una habitación, la verdad, sencilla, aunque, digo, la que reservamos se llama superior, no sé en qué cambie, no sé si sea la versión básica o qué rollo, pero bueno, aquí está, tiene su ventilador ahí en el techo. Las dos camas, el buro por ahí en medio con los controles de las luces que vamos a ver si funciona. Ok. Bien, ahí está la iluminación, eh, está bastante coqueta. Aquí está el clóset que, por cierto, tiene espejo, miren, se ve bastante bien. Ahí está y lo vamos a abrir para ver qué nos falta. Bueno, ahí está el clóset. Ahí arriba, ahí arriba hay frazadas por si les da frío en la noche, no lo creo. La caja fuerte que no falta. Yo siempre les recomiendo que guarden ahí las cosas de valor, su cartera y demás. Ahí, bueno, para que guarden ropa si su estancia es un poco más larga. Ahí está el banco ese de servicio. También tiene un mini, 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 mini refrigerador. Qué bueno. A ver, no se puede abrir. Ahí está. Esto es lo que está incluido en el refri. Son básicamente seis refrescos en lata. Nada de lo extraordinario. Y del otro lado, a ver, vamos a cerrar la puerta. Del otro lado, bueno, hay plancha y la mesita de planchar por si ustedes necesitan hacer algo con su ropa. La cama, pues al ratito. Bueno, aquí en este espacio también tenemos para que ustedes puedan guardar algunas cosas. Ahí está ese. Zapatos, algo así pueden meter por ahí. Este banquito. Más cajones. Bueno, son tres. La pantalla, esas nunca faltan en una buena habitación de hotel. Una mesita para que ustedes puedan conversar, sentarse, poner cosas, etc. Botecito de basura por acá. Y también tenemos terraza. Esa sombra que ven ahí es de mi amigo Josué, que le tocó quedarse conmigo ahora. Y vamos a ver esta vista. Miren, tiene sillas de este lado. Esta es una habitación que tiene vista a la alberca. Bueno, sillas. Me llama la atención que en esta ocasión hay un cenicero. Por si ustedes son fumadores, pues yo creo que aquí lo van a poder hacer sin problema. Y esta habitación, a pesar de que mientras recorres el camino hasta venir a ella, parece que está en pleno rincón y dices, ¿a dónde va a dar? Está la verdad una vista, pues bastante buena. Ahí tenemos ese solario. Y ahí, al fondo se ve, pues parte de la alberca. Allá enfrente está el otro edificio, donde también hay más habitaciones. Aquí mismo, donde se ven esas sombrillitas, si alcanzan a verlas, está el área del restaurante de snack. Está el snack bar. Esta palapa que se ve ahí, que se asoma un poquito, es el área del bar de la piscina. Y bueno, más allá, más de las instalaciones del hotel, que obviamente son las habitaciones. Y allá al fondo, no sé si alcancen a ver un poquito del mar. Y en esa palapita que se va ahí enfrente, está el área de los restaurantes. Hay restaurante italiano, mexicano y japonés. ¿Ok? ¿Qué les parece, amigos? Esta es la habitación doble superior en el hotel The Rift Coco Beach en Playa del Carmen. Bueno, llegó el momento de ir a la alberca. Vamos a ver si está fría el agua. Y vamos a probar qué tal está, porque muchas personas me han preguntado si el agua de las albercas está fría. Pues todo depende de la temporada del año, pero en esta, justamente, si viajas de aquí hasta que termine el año y también todo el mes de enero, más o menos se queda a la misma temperatura. Ahorita les cuento. La piscina abarca prácticamente toda el área central del hotel y está rodeada por los edificios de habitaciones y por el restaurante Buffet. El agua está a temperatura ambiente, unos 24 grados centígrados a lo largo del año, lo que significa que es muy cómoda para disfrutarla incluso en invierno. Toma en cuenta que no tiene calefacción, pero tampoco le hace falta. La cantidad de camastros es suficiente. Al menos así fue durante nuestra estancia, aunque en el segundo día ya estaba más concurrido. Es la única alberca que hay en este hotel y es para toda la familia. También hay actividades del staff de animación a lo largo del día. Bueno, ahora vinimos al restaurante Buffet. Justamente acaba de abrir y como pueden ver no hay tanta gente por acá, pero sí se ve que hay opciones. Cuando revisé en internet vi muchas críticas de que había muy poquitas opciones para comer, así que nos vamos a dar cuenta justo ahora que yo voy entrando. Y bueno, vamos a hacer el recorrido por las barras donde están los alimentos para ver qué cosas ofrecen. Ya vimos por ahí un poco de carnes frías. Aquí hay algunos complementos. Postres. Hay algunos complementos también y platos fuertes. Puedo ver pollo, coliflor por allá, más pollo, betabel o remolacha, no sé cómo lo conozcan en su país. Por aquí hay más pollo, ahí atrás hay berenjena, frijoles, arroz. Aquí debe haber algún caldo o sopa. Aquí es la barra fría, hay fruta con complementos. Panes de este lado. Muy bien. Aquí hay un poco más de la barra fría. Y aquí está la barra de quesos. Bueno. Y de este lado, barra de ensaladas. Bueno, puedo ver zanahoria, pepino, jícama, algunos aderezos, mostaza, más vegetales. Y aquí hay platos fuertes como pasta y más complementos. Pues por lo que pueden ver, no está tan limitada la cantidad de alimentos en el restaurante de buffet de este hotel, que es el Rave Kokovic. Y ahora los vamos a degustar. Bueno, llegó el momento de probar lo que ha sido motivo de mucha crítica a través de los servicios donde los turistas o las personas que quieren viajar y hospedarse en este hotel de Rave Kokovic, han visto acerca del restaurante de buffet de este lugar. Han criticado muchísimo los postres. Así que bueno, yo fui por estos tres. Que es un pastelillo ahí de limón, gelatina y otra cosa que no vi qué título era esta parte. Pero, bueno, los vamos a probar. Como les comenté al principio, son seis variedades de postre que tienen solamente. Ahí sí se quedaron un poquito cortos. Que igual y no hace falta más, pero a ver. Esta cosa. Esta trufa. Ahí sí está bien fea. Bueno, vamos a ver qué opinan los demás, a ver. Quiero ver su rostro. Sí, está feita, ¿verdad? No. A ver. A ver, voto número dos. El fanático de una arena de la arena. El espectacular. No. Está bien. Está bien. Ok, ¿y tú? Tiene como ron. No, si tiene... En alcohol. ¿Te gustó? Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Y tú? Vamos empatados. Dos que pensamos que está mal y... No, sí. Sí tiene sabor a trufa. Sí. Por ejemplo. ¿No está bueno? Ah, me gusta. Lo increíble de las opiniones y de eso es que... Yo les sugiero que prueben, que vengan a probar. Y que si bien en los alimentos puede ser muy subjetivo el dejarse llevar por lo que la gente opine. Todo, todo depende a final de cuentas de los gustos. Lo creería más tal vez de las instalaciones porque si están deterioradas, eso sí se da cuenta a todo mundo. Si la cama está dura, pues yo creo que también. O si hay ruidos alrededor. En fin. Todo ese tipo de incomodidades. Pero en la comida, la verdad es que es tan subjetivo como lo pudimos ver ahora. A mí la trufa no me gustó. Ahora vamos a ver esta gelatina. Bueno, la gelatina para mí está buena. Sabe como cualquier gelatina, nada del otro mundo. Es una gelatina típica de un restaurante de buffet. ¿La quieren probar? Miren, ya no quieren. O sea que no les gustó. A ver, ¿la quieren probar? Bueno, la gelatina para mí pasó la prueba. Y vamos a ver el otro. Bueno, la voy a probar así. No, el sabor al limón casi no se le nota. Si no fuera de limón, diría que está pues muy bien. La verdad estas cosas son muy dulces para mi gusto. No soy tan fanático, pero la costra esta no está de mal sabor. Y la espuma tampoco. Vamos a ver qué opinan por allá. ¿Sabe al limón? Sí, porque está en el medio el limón. A ver. Espérame, ahora yo quiero probar el limón que no probé. Está peticiando. Está bueno, sí, está bueno, ¿no? Ahí está. A ver, la última, la última. Sí, ¿verdad? Ahí no hizo cara fea de... Así que bueno, postres. Fíjense, probamos tres. Dos están buenos y la variedad es de seis. Por lo menos aquí la mayoría estuvo en que están bien. ¿Va? Ya les tocaría a ustedes probar. Y si ya los han probado, cuéntenme más o menos cuándo viajaron o cuándo estuvieron hospedándose en este hotel de Rave Coco Beach. Y ahí me lo dejan en los comentarios. Los vamos a estar leyendo con mucho gusto. Bueno, pues nos faltaba un recorrido a través de la playa y fíjense, ahora quise mostrarles a ustedes cómo es de noche esta parte. También vi algunas quejas a través de los servicios de Booking, que es donde yo reservé este alojamiento, donde la gente se quejaba, pues, de que había muchas embarcaciones al lado de esta playa, incluso al frente. En fin, ya ustedes pueden ver todo lo que hay por acá. Pero también vamos a hacer un recorrido en el día con luz de sol, pues, para que veamos cómo está por ahora. Pues, sí, hay algunas embarcaciones ahí atrás. No sé si alcancen a verlas. Ahí les va. Pero bueno, ya mañana lo veremos con luz de día. También les quiero comentar que es una playa bastante chiquita. Tiene camastros, eso sí, un área amplia de camastros. Desde allá se pueden ver algunos. Todo esto lo estaremos echando un vistazo el día de mañana con luz de día. La verdad es que ahorita la vista, que es lo que más me interesa que ustedes puedan checar, está bastante buena. Y, pues, los colores de la luz natural que también se pueden apreciar. Con esto los dejo, nosotros nos vamos a ir a preparar para la cena. Y ya les estaremos también llevando el detalle de cómo es que nos atienen en este restaurante. Para la cena, mucho ojo, tienen ustedes que reservar. Hay diferentes tipos de cocina. Está el restaurante mexicano, el italiano y el japonés. Hay que reservarlo. Yo les recomiendo que lo hagan desde el momento del check-in. Pero, bueno, ya dependerá de cada uno de ustedes. Porque todos estos restaurantes están sujetos también a disponibilidad. Vamos a ir a la habitación a prepararnos. Y después vamos a la cena a ver qué tal está. Bueno, pues, estamos yendo al restaurante de la cena. Se supone que reservamos en el restaurante mexicano. Y que la chica de la recepción, que se llama Zoila, nos había reservado porque hay que reservar, ya sea en el mexicano, en el italiano o en el japonés. Y resulta que me dicen mis amigos que no nos reservó en el restaurante. Están ahí esperando. Yo estoy justamente afuera en la puerta. Pero ellos me enviaron un mensaje de WhatsApp diciéndome que a la chica de la recepción tal vez se le olvidó reservarnos la noche. Así que como nos confiamos de que nuestra amiga Zoila había reservado y resulta que no, tal vez no podamos entrar a alguno de estos. Están viendo ahí, pues, si alguien les puede dar solución o algo en la recepción para que nos digan, pues, qué pasó. Vamos a ver qué dicen. ¿Y qué fue? Perfecto, ya. ¿Ya quedó? Sí. Ah, sí se pudo. Sí se pudo. Pues, sí se pudo. Así que vamos a entrar ya. Está bien chiqui este restaurante, pero, pues, da lo mismo, mejor. Es un poquito más privado. Miren la mesa que nos tocó, una grandota. Bueno, yo me voy a poner en una esquinita para que pueda entrar y salir y listo. Bueno, después de que se solucionó el problema de que no había reservación, pero si había espacio, pudieron, o sea, la verdad, sí pudieron acomodarnos aquí. Ahora, hay opciones muy interesantes, la verdad, en el menú. Recuerden que estos restaurantes son a la carta, aunque está todo incluido. Está todo incluido, pero son a la carta, o sea, el platillo principal a la vez. Hay ensalada azteca, uno que se llama Sinfonía Mexicana, que aquí dice que es una selección de sabores de Guadalajara y Yucatán, reflejados en una deliciosa ensalada de lechugas con camarones al tequila y lima. La verdad es que se ve bastante rico. Fusionados con queso azul y con chiles catíc, ¿ok? Hay carpaccio de pulpo, también hay queso fundido, un platillo muy, muy tradicional mexicano. Sopa de tortilla, que lo mismo, es un platillo tradicional mexicano. Crema prehispánica, que en la descripción dice que es la combinación perfecta de crema poblana. La crema poblana lleva chile poblano, así se llama, no pica ese chile, usualmente no pica, a veces sí. Y crema de maíz con un toque de aceite de chile guajillo, además cochinita pibil, que es un platillo típico de esta región de la península de Yucatán. Hay otro que se llama Sabor a mi Pueblo, que es pechuga de pollo enrollada y rellena de chaya, que también es un ingrediente muy tradicional de este lado. Quesos y demás, pescado a la veracruzana, filete tiquin chic, que también es tradicional de Yucatán. Tacos de pescado, festival de fajitas tan pequeña, lomo de cerdo adobado, deseo maya, pastel azteca, flan de elote, coctel de frutas y ya. Y bueno, se puede acompañar con cualquier cantidad de bebidas. Hay algunos vinos que puedes solicitar, que es el rojo, o bueno, el tinto, también blanco o rosado, que son vinos de la casa, esos sí están incluidos. Y también hay algunos que tienen costo adicional, también hay carta de bebidas y hay carta de vinos, para que ustedes puedan elegir el que más se les antoje. Ahora mismo voy a hacer alguna elección por aquí, ya les contaré de cuál es y si estuvo rico, si no estuvo rico, cuánto tardó el servicio y todos los detalles que ustedes ya conocen. Bueno, después de unos 15, 20 minutos, llegó el primer tiempo de la cena, pedimos la crema prehispánica. Bueno, yo pedí la crema prehispánica y mis amigos pidieron la sopa de tortilla. Está bien padre que venga como que en dos partes, pareciera que fueran dos cremas. Y de hecho, en los ingredientes dice que es una combinación perfecta de crema poblana y crema de maíz con un toque de aceite de chile guajillo, que supongo que es esa línea que divide las dos cremas. Está padre la idea. Ahora, pues, viene la prueba para ver qué tal. Vamos a ver. Esta primera fue la crema de maíz. La verdad está buena. Y ahora vamos con la crema poblana. La crema de maíz está un poco más fría que la crema poblana, pero bueno. El sabor está bien. ¿Quién más pidió crema? Tú, ¿verdad? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué le faltó? ¿De qué? ¿De sal? Sal. ¿De sal, ah? Un poquito. Bueno, a mi amigo Jono, miren ahí, dice que le faltó sal. A mí me pareció bien. La verdad, no me gusta la comida con mucha sal. Si ustedes la prueban o ya han venido, déjenmelo en los comentarios. Aprovecho. Bueno, pues, ahora toca el momento del plato fuerte. Yo pedí lomo de cerdo adobado, que tiene filetes, bueno, según esto tiene filetes de cerdo a la parrilla en salsa de chile adobado. Chile adobado no está bueno porque el adobado lleva chiles, entonces no puedes adobar un chile. Pero bueno, acompañado de nopales, queso, arroz blanco y vegetales, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, el lomo es este. Si no conocen, pues es lomo de cerdo. Se siente suave al momento de cortarlo. La verdad, se sintió bastante suave. El sabor está bien. Tal vez un poquito más de sal, pero ya al gusto de cada uno. Eso fue el nopal, ¿qué es esto? Ese está bueno. Aquí hay un poco de arroz. Y queso. Bien, la verdad, sí, sí cumple con el sabor de un platillo tradicional mexicano porque tiene todos esos ingredientes. Si ustedes nos visitan de cualquier otro país, no crean que esto pica mucho, no es picante. La verdad, es súper tolerable. Se los digo yo que a pesar de ser mexicano, no como picante. Entonces, si es tolerable para mí, también lo será para ustedes. Por fin llegó el postre y voy a probar este. Miren, es el que pedí. Se llama Pastel Azteca. Dice aquí, de la creatividad del chef, una combinación de pastel de chocolate con tortillas dulces, servido sobre una salsa de baileys acompañado con helado de vainilla. Y a mí me llama muchísimo la atención lo de la tortilla metida en un pastel de chocolate. Aquí en México la tortilla, obviamente, digo, la tortilla así mexicana, porque aparte el restaurante es mexicano, es justamente un disco todo aplanado y solamente sabe a maíz, ¿ok? No es ni dulce ni salado. Entonces, ¿cómo resolvió el chef meter esa tortilla en un postre? Vamos a ver ahora. Yo no alcanzo a ver nada que tenga que ver con tortilla, a menos que haya sido espolvoreada por ahí. Vamos a indagar un poquito más. No está. Bueno, a simple vista no está en el postre, pero vamos a ver si en el sabor está la tortilla. En ese pastel de chocolate. A ver. Pues no, no sabe. Miren, aquí hay unas bolitas, no sé si se alcancen a ver por acá. Tal vez sea algo de maíz, lo voy a probar igual. A ver si ahí está la tortilla. Acá. Pues no, no está la tortilla ahí. Vamos a ver si está en el helado de vainilla. Pues tampoco. Y la verdad es que no me voy a quedar con la duda. Voy a preguntarle al mesero para que indique, pues, dónde está la tortilla. Cómo es que resolvieron meter una tortilla en ese pastelillo de chocolate. Porque no nos vamos a quedar con la duda. Bueno, pues no me quedé con la duda y le pregunté al mesero que nos atendió. Si, en dónde estaba el maíz o la tortilla. Y ya nos explicó que en lugar de que sea una masa de un bizcocho común, como suele suceder en la repostería o en la panadería. No sé si alcancen ustedes a ver. Ay, medio comisón en la ceja. No sé si alcancen a ver la textura. Se ve muy esponjosa. Ajá. Eso, justamente como una esponja. Tal vez por ahí sea la textura que le dé la harina de maíz, justamente. Y nos explicó que la elaboración es una tortilla. Se pulveriza. Y después con eso se transforma en masa. Se le agrega el chocolate. Se le da la forma de pastel. Y bueno, todo el proceso que tiene que ver con un pastel de chocolate. El sabor está buenísimo. Y a mí, la verdad, no me saltó el sabor a maíz. Seguramente el chocolate impidió que saltara ese sabor. Y por la textura que se le ve, pues pudiera ser que sea una masa hecha con maíz. O con tortilla en este caso, ¿no? De cualquier manera, si ustedes ya vinieron acá y probaron este postre y lograron identificar el sabor. O si hay alguno de ustedes que sea un gastrónomo súper detallista, pues explíqueme este rollo para sacarme de mi ignorancia, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, este hotel también tiene algunas opciones de entretenimiento, como ya vieron. Y ahora vamos a probar un poquito el juego de billar o de pool, que así se llama, para que nos pasemos un ratito ya en este segundo día. Mientras nos regresamos a la hora de las 3 de la tarde para poder salir. Aunque ya nos dijeron en recepción, nos preguntaron si se van a ir a las 3, a las 4, a las 5. Así que posiblemente nos quedemos hasta las 5, dependiendo, pues, de todo lo que quede por hacer. Hasta aquí este video de cómo es hospedarse en el hotel The Rift Coco Beach en Playa del Carmen. Mis conclusiones, todo lo bueno y lo que nadie te dice de este lugar, los podrás ver con calma en el blog Viviren Cancún.mx. Te dejo el enlace en la descripción. Y si te gustó este video, te agradeceré muchísimo que le des like, que te suscribas y que lo compartas. Eso me ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Soy Alfredo Paredes, te agradezco mucho por estar aquí y nos vemos la próxima en Viviren Cancún. Todo lo bueno y lo que nadie te dice. ¡Gracias!